directv sports visitó la provincia de los ríos precisamente la ciudad de quevedo para conocer la historia de lucía yepes campeona mundial ex serbia sub 23 oro los panamericanos de cali y además tiene un diploma olímpico en los últimos juegos a continuación la historia de la tigra ya fue creciendo en su escuela siempre lo que le gustaba era estar peleando eso lo primero que hacía ella bueno yo comencé los 10 añitos fue algo súper bonito comencé practicando el deporte veía unas amigas que sean si vamos al estadio 7 de octubre y bueno me gustó yo dije vamos a ver qué pasa cuando me dice que tú estás haciendo le digo me estoy practicando este deporte mi mamá fue a ver la licencia le explicó yo fui a mirar qué era lo que hacía porque igual no hay como descuidarse de ella yo fui a mirar en eso hablé con la licencia de estrés ella me dijo que estaba entrenando y que la quería llevar primero a santo domingo y de ahí fue avanzando avanzando hasta ahorita que hasta lucía es el orgullo de la provincia de los ríos en ella pueden ver un ejemplo es una muchacha muy disciplinada usted la pueden ver son con sus entrenamientos con sus competencias ya está muy enfocada y de aquí al próximo este las próximas olimpiadas tendremos una medalla segura me reciben súper que bonito voy por la calle y la campeona la tigra me dice en una foto y le digo sí me dice que le gusta mi sencillez como soy una buena persona y con todo yo colaboro la tigra obtuvo su clasificación olímpica en bulgaria al vencer a la argentina patricia bermúdez feliz santa lloramos junta y le decía mamá lo logré a mi entrenador lo abracé le digo por fin le dije papá lo logramos esto es un sueño que estábamos buscando desde que estábamos en bulgaria fue que él me llamaba a su cuarto y me decía tigra no te sientas presionada vamos con la bendición de dios vamos a divertirte y así el 2021 fue inolvidable para yepes diploma olímpico en tokio campeona mundial sub 23 oro en los panamericanos juveniles de cali y va por más mi sueño deportivo para el año que viene y para este es volver a ser campeona mundial volver a coger una media mundial y volver a hacer lo que es medallista para americana o sudamericana y enfocada para parís 2024 esta historia continuará